Bueno, yo pertenezco a la Organización de Niñas y Niñas de San Andrés, pero también me uno con las demás organizaciones de las cuatro comunidades. Desarrollamos acciones, jugamos, nos divertimos. Entonces, hay un espacio determinado para reunirnos y eso es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros sentimos lo demostramos por medio de la organización. Yo quiero estudiar ciencias de la comunicación porque me llama mucho la atención esa profesión y por eso estoy estudiando mucho, me saco la mugre estudiando y ese es mi gran sueño. ¿Qué sueñas tú para tu comunidad? Que sea una comunidad limpia, sin contaminación, sin violencia. Y que sin contaminación, pero no la contaminación ambiental, sino la contaminación del pensamiento, o la contaminación de lo que uno a veces, de lo que pensamos está bien y al contrario está mal, ¿no? Entonces, no es que esté mal, sino hay que mejorar el pensamiento. En esta época de creciente los niños, juntamente con sus padres, se dedican a la pesca, se dedican a pescar mucho y eso genera economía en la casa, ¿no? Y uno de los grandes problemas es que los niños se pueden caer al agua, ¿no? Sin darse cuenta, a veces el niño cae y no nos damos cuenta. Entonces, para eso también creamos una campaña muy importante que se llama Niños al rescate. Entonces, esa campaña ayudó a disminuir las víctimas de ahogamiento. Este es un certificado que me dio el concurso sobre el premio de la Paz y eso a mí me pone muy orgulloso de mí mismo, muy orgulloso de mi organización. Agradezco mucho a mi organización, agradezco mucho a mis padres, a los colaboradores que día a día luchamos para generar nuevos cambios dentro de nuestra comunidad y fuera de nuestra comunidad.